¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel, no se pierda la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina, y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¡Adiós! El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza. Es nuestro siglo. Es el siglo de la resurrección. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo, para prenderle una vena. Bolívar, padre Bolívar, yo he morido a Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. No lo veamos, así lo ruego, como un muerto. No. Bolívar volvió cuando despertó nuestro pueblo parafraseando a Pablo Neruda. Simón Bolívar, Simón. Caraqueño americano. El pueblo venezolano. Le dio la fuerza a tu voz. El pueblo venezolano. Es el pueblo. Bolívar está vivo. No lo veamos como un muerto. No lo veamos como un esqueleto. No. Es como... Es como una... Es como un relámpago. Es como un fuego sagrado. A partir de hoy... Tu rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos, brillará mucho más. Porque ya sabemos, con precisión, ¿eh? Y recibimos con intensidad infinita la luminosa presencia de esa mirada. ¿Qué grande fuiste, padre? ¿Qué grande eres, padre Bolívar? ¿Qué grande serás para siempre? ¿Qué grande? Bolívar vino a tratar de hacer, en estas tierras, vaya empeño heroico, vaya empeño gigantesco. Era imposible hacer una revolución social. Y él se dio cuenta al final. Pero prefirió el martirio. Prefirió cual Cristo la cruz. Lo prefirió. Prefirió la ignominia. Prefirió el desierto. Prefirió la soledad. A dejarse llevar por las fuerzas dominantes. Era imposible en verdad. Entre 1810, 1820, 1830, era imposible hacer en estas tierras una revolución social. Las condiciones no existían. Pero él vino como adelantado, como si hubiera venido de otro planeta, a tratar de hacer lo imposible. Y cuando dijo un día, un día Bolívar escribió aquello, el gran día de la América no ha llegado. Otro día dijo, mis angustias vivirán en el futuro. Otro día dijo, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, desde los siglos futuros, veo con admiración y pasmo a esta inmensa región, con un pueblo libre, una gran república unida, sentada sobre el trono de la gloria, coronada por la justicia, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Él prefirió el martirio. Hizo lo correcto. Hizo lo que un revolucionario verdadero tiene que hacer. Hizo como Cristo, montar su cruz al hombro y caminar al Calvario. Solo que eso fue siembra, siembra profunda. Él mismo se sembró como semilla. Casi no había quien sembrara. Casi no había semilla para sembrar. Pudiéramos decir hoy que él se convirtió en su propio sembrador. Y él se convirtió en su propia semilla. Ahí está la semilla que hoy ha brotado por los campos, doscientos años después. Ahí está la semilla que se volvió pueblo. Y hoy, compatriota, a pesar de las dificultades, a pesar de las grandes amenazas que sobre nosotros se ciernen, aquí estamos. Dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente. Y yo hago un llamado a todos a que sigamos el ejemplo de Bolívar. Incluso, incluso si nos tocara de nuevo su propio destino. Incluso, si tuviéramos que cruzar cien desiertos y cargar cien cruces sobre los hombros. Ese es el ejemplo que nos dio Bolívar. Incluso, si nuestro destino fuera Santa Marta de nuevo. Sigamos su ejemplo. que sería abono para las futuras generaciones. Si esto no me entiendes, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerlo y haga más fácil caminar. Hola, buenas noches. No se sorprendan, solamente estoy haciéndole la gauchada a Mario Silva, hoy en su programa La Hojilla. Hoy es un día especial, celebramos además un año más del nacimiento de nuestro Padre Libertador. Y yo quería presentar a nuestro invitado, que además es un comandante imbatible, Fernando Soto Rojas, bienvenido, comandante. Mi respeto, mi consideración, mi solidaridad además y mi admiración por toda la lucha de estos hombres que no se cansaron como no se cansó Bolívar y no se cansó Chávez. Y antes de darle la palabra para comentar a propósito del día de hoy, quería leer en defensa de Bolívar de Simón Rodríguez, solamente un pedacito, el hombre de la América del Sur es Bolívar. Se empeñan sus enemigos en hacerlo odioso o despreciable y arrastran la opinión de los que no le conocen. Si se les permite desacreditar el modelo, fíjense lo importante, no habrá quien quiera imitarlo. Y si los directores de las nuevas repúblicas no imitan a Bolívar, la causa de la libertad es perdida. Aprendan los pueblos a conocer sus verdaderos defensores en los que sostienen los choques que sufre su causa. Vean en los principios de Bolívar los de la seguridad general y en su persona la columna maestra del sistema republicano. Bolívar merece ser defendido. Los americanos deben considerarlo como un padre cargado con en el tesoro de sus derechos peleando solo contra millares de enemigos y pidiendo socorro a los mismos que defienden. Bolívar el Grande, Bolívar el Imbatible, para mí, bueno, bolivariana de corazón porque mi madre así nos lo inculcó. comandante, viene la palabra en esta noche, empezandito pues. Después de oír este, estas notas por la televisión sobre Bolívar, sobre Chávez y el comentario de Rodríguez, de verdad es como volver a tomar fuerza en esta lucha antiimperialista y en esta transición histórica del capitalismo al socialismo. como si fuera ayer hoy estamos aquí y nos corresponde pues. Y finalmente los pueblos hablarán pues. Yo creo que a 235 años del nacimiento del gran hombre él no ha muerto. Dejó de pensar pero nos dejó la huella, nos dejó su escrito. Yo legítimo el comandante Chávez yo creo que nos puso en la escena de esta situación. Sobre todo en este mundo complejo, difícil y exigente nos ayuda a despejar incógnita cómo conjugar la libertad en la sociedad. Es la vieja del monte sacro pues. Lo que nos digo en el monte sacro. Así mismo es. Es la coherencia porque el liderazgo siempre tiene que tener coherencia en su pensamiento y en su acción. Y congruencia entre discurso y acción. Exactamente. Y así fue Bolívar, así es Chávez y hoy nos toca pues en esta situación difícil, compleja pero maravillosa. maravillosa. ¿Por qué maravillosa? ¿Por qué maravillosa? Porque yo creo que... Hay gente que está... Fíjese, una de las cosas que queríamos empezar a comentar, teniendo el ejemplo de Bolívar y no pudieron vencerlo. Bolívar fue un hombre que todavía no se le ha dado la dimensión correcta que se merece mundialmente, como tampoco se le ha dado la dimensión correcta al comandante Chávez. Sobre todo su visión geopolítica. ¿Por qué queremos empezar siempre de lo general a lo particular para caer en el caso de Venezuela? Porque vamos a hacer el análisis de lo que nos está pasando en la realidad, en la práctica, a la luz de una corriente neoliberal, neocolonialista que está rondando desde hace rato ya, sobre todo después del asesinato del comandante Chávez. Nosotros seguimos insistiendo en que la única manera fue asesinarlo para tratar de demoler y ahora lo vamos a demostrar con algunos escritos que hay por allí. Si entendemos es la grandeza geopolítica, lo que se está jugando en este momento, la diatriba que hay por controlar el continente, lo que ellos consideran es su patio trasero, la visión imperial, que hacer para rescatar no solamente el pensamiento bolivariano de grandes espacios, ¿ves? De grandes espacios unirnos en confederaciones para más que atacar, defender en una política además de unión, porque es muy importante el tema de la unión, comandante, porque eso es lo que están buscando quebrar. Yo creo que el centro revolucionario como si fuera ayer hoy está aquí en Venezuela y es una crisis revolucionaria de poder porque lo que estamos luchando es por el poder y estamos en esa encrucijada y siempre en la encrucijada hay el camino, los caminos nunca vienen, los caminos siempre van, nosotros tenemos que buscar el camino correcto en esta situación y el pensamiento de Bolívar y de Chávez y de todos los revolucionarios que nos han ayudado a alumbrar este camino es donde tenemos que afincarnos en las dificultades y las limitaciones de hoy pero que son superables pero las condiciones de hoy son muy superiores a las de Bolívar Chávez tiene, claro, cuando él decía era imposible ciertamente porque la dirección política en aquel tiempo la tenían a los mantuanos 200 años después y todo lo que ha pasado en Venezuela y en el mundo la dirección política por primera vez en la historia de este país la tiene el pueblo venezolano no así la direccionalidad económica no, 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 no tenemos esa dificultad es una batalla es una batalla importante muy importante y de acuerdo a como abordemos esa batalla así se consolidará avanzará o puede retroceder los procesos no, no por eso uno tiene que ver todos los elementos que están en esta situación política global mundial y concreta en lo real por eso hay que yo siempre parto de mis análisis de la crisis lo que está en crisis es la crisis del capitalismo que llegó a su límite histórico está en una declinación en el plano de la filosofía en el plano de la política en el plano de todo no producen absolutamente nada y sus doctrinas como el neoliberalismo o en el pasado el keynesianismo no resolvieron el keynesianismo no llevó a la primera y segunda guerra mundial y el fundamentalismo neoliberal en esta economía monopólica mundial no ha resuelto ningún problema en ningún estado por eso cuando tú por donde han pasado los yanquis veas invasión golpe de estado de cualquier naturaleza no han podido estabilizar ningún país con credibilidad capitalista que tenga cierta mínima estabilidad social y cierta credibilidad política como en el pasado se lo hicieron y estabilizaron estabilizaron con el gomercismo y un poco pero hoy en día no es posible tú revisas lo que está pasando en la región lo que está pasando en el medio oriente en donde surgió el capitalismo bueno aquello es una situación muy difícil pero ellos han cambiado la forma en como están haciendo la guerra a partir de Bush ellos cambian la doctrina y establecen una doctrina que es golpear a los países directamente haciendo ver que hay una amenaza y ellos se adelantan y hay incursiones directas e indirectas a través de mercenarios en la doctrina de la seguridad diseñada por esos poderes fácticos especialmente por los Estados Unidos que es el que encabeza visiblemente todo lo que es la corporatocracia mundial pero también está el Reino Unido está Alemania está además Francia y ya lo que ellos ocasionaron en el mundo con ese reacomodo geopolítico con Obama vemos que la situación cambia y se empieza a acuñar el tema del poder suave el tema de invadir más que invadir es torcer el brazo a los países a través de otro tipo de guerra ese otro tipo de guerra hay un documento de 1976 que lo estábamos comentando antes de comenzar que tiene que ver con armas silenciosas así se llama el documento y me llama la atención para poder pedir el video que vamos a ver a continuación leer las situaciones que ellos crean para poder desarrollar esa invasión silenciosa uno destruir oportunidades controlar controlar el medio económico controlar la disponibilidad de las materias primas el capital las tasas bancarias la inflación de la moneda oígase esto no es casual 1976 la posesión de la propiedad la capacidad industrial la fabricación disponibilidad de bienes de consumo el precio de los bienes de consumo que es por donde nos están atacando más fuertemente en este momento servicios fuerza de trabajo pagos a funcionarios de gobierno bases de datos personales publicidad medios de comunicación material disponible para señales de televisión y de otros medios las emociones desorden caos alienación mental controlar la elaboración de impuestos almacenamiento de información factores sociológicos hacer débil una presa pero además fíjense que están atacando ellos en el fondo el que crea que este es un ataque al gobierno solamente está equivocado fíjense lo que dice este documento desde el momento en que la persona deja el útero de su madre sus esfuerzos de todo instante están consagrados en construir y mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse ellos explican que el objetivo de esto es proveer un ambiente estable pero además establecen que este útero es el Estado-Nación entonces ¿qué es lo que están atacando estos planes? el Estado-Nación eso es lo que están atacando están atacando el Estado-Nación porque el Estado-Nación es el escudo que no permite que la corporatocracia mundial termine de acabar caotizar los países como hicieron en Libia eso ya lo sabemos se robaron 200 mil millones de euros y nadie sabe dónde están caotizaron Libia y ahora resulta que allá la gente la venden como esclavo volvimos al tiempo del feudalismo sin embargo ¿qué es lo que hay detrás de eso? esa teoría del poder suave comandante además incluye el tema del uso de los derechos humanos la teoría de los Estados fallidos Estados forajidos para después justificar una invasión por eso vamos a pedir a propósito de eso para que usted nos haga los comentarios el video a ver este es el número 4 el video número 4 vamos a ver qué dicen estos señores para nosotros después deshojar la margarita vamos al video buenas tardes Antonio nos saluda a todos por allá en la Florida y en Estados Unidos y sí interesante la Venezuelan Freedom Foundation que yo soy uno de los que preside estamos con el rescate de Venezuela a través de una injerencia humanitaria y como usted leyó los postulados y los conceptos de injerencia humanitaria no es una invasión no es un apoderamiento del territorio por parte de otros países más bien es el alivio de la población que está siendo violada en sus derechos humanos y se está cometiendo un genocidio que es el caso de Venezuela ahora esto hay que agregarle otro punto pero un momentico un momentico Molina 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 un momento por favor aquí yo estoy leyendo que la intervención humanitaria es la intervención en un estado soberano por uno o varios estados o organizaciones internacionales mediante la fuerza armada y sin su consentimiento por lo tanto que va a haber muertos porque por ejemplo en el caso de Venezuela la narcodictadura ya ha dicho que no quiere injerencia y que eso sería una violación del estado venezolano por lo tanto la van a defender y inclusive hubo movilización de tropas etcétera etcétera 44 Alemania estaba invadida por los nazis ahí se cometía genocidio la población civil estaba siendo diezmada los judíos estaban siendo aniquilados y las fuerzas intervinieron claro ya eso era un factor de guerra por eso que dijo que las analogías no son iguales que el caso venezolano en el caso de Venezuela un país encuestrado no por un gobierno legítimo un gobierno legítimo y además de esto que esto no son políticos son delincuentes son gángster que se han llevado al país más rico del mundo y este ya internacionalmente tenemos al tribunal de supremo justicia en el exilio que he hablado con ellos y ellos avalan un rescate de Venezuela a través de una intervención humanitaria y supuesto van a haber muertos pero no muchos porque el generado almirante que tenga cien millones o cientos millones de dólares no se va a inmolar y el teniente que sea corrupto y que también tiene unos cuantos millones de dólares no se van a inmolar y tenemos el caso de que nosotros los latinoamericanos no nos inmolamos no somos vietnamitas tampoco y tampoco somos musulmanes radicales en el caso de Panamá se demostró cuando Noriega con su machete y los macheteros vengan los gringos que aquí vamos a estar y vieron como se refugió en una iglesia y lo sacaron y lo sacaron a punta de rock and roll me recuerdo yo en esa no, era una canción sí no eres bueno tú no eres bueno se llamaba la canción sí, sí, sí lo que estamos planteando nosotros en nuestra organización que coincide en paralelo sin ponernos acuerdos con la mayoría de las organizaciones de la oposición es que hay que intervenir a Venezuela y hay que tomar detenidos a 50 o 60 cabecillos rojos y esos son los que hay que juzgarlos ok Molina pero da la impresión da la impresión que que los países latinoamericanos empezando por Colombia no están muy de acuerdo con esa intervención humanitaria a través de un ejército internacional por lo tanto ¿quién apoyaría y qué ejército sería ese? bueno vamos a tomar en cuenta que en ningún país apoyará eso y el día que se dé una operación de ese tipo de intervención humanitaria se van a enterar los maduristas cuando ya estén ni siquiera esposados con las fridas de plástico y con las manos amarradas esto son operaciones muy confidenciales en caso que se lleguen a dar nos vamos a enterar probablemente primero por Fox News o CNN eso hay que tomarla en cuenta nadie avisa de una intervención de ese tipo si se prepara en secreto y se da entonces usted cree que posiblemente toda esa movilización de tropas tanto en la frontera con Guyana como en la frontera con Brasil como en la frontera de Colombia no es necesariamente para la seguridad de los exiliados venezolanos que están saliendo los inmigrantes venezolanos por la crisis sino porque están preparando una injerencia humanitaria ambas cosas pueden ser sin embargo yo creo que la injerencia humanitaria va a venir desde el mar en una operación anfibia y aéreo transportada recordemos que antes de que algún hombre tanto de la diáspora venezolana o de los países democráticos amigos de la fuerza armada toque tierra ya el país va a estar controlado electrónicamente van a estar perturbados todas las comunicaciones fuerzas especiales van a haber actuado ya y tomado puestos específicos y cabecillas específicos de manera que la alta probabilidad que yo le doy una intervención humanitaria viene desde el mar desde el mar caribe la probabilidad están aumentando hace un año eran muy bajas y ahora están aumentando porque ya es prácticamente la conversación cotidiana de que Venezuela su salida está desde afuera tiene que se estén preparando pero las fuerzas armadas han perdido operatividad y profesionalismo porque están más pendientes de vender pollo de robar de robar a Venezuela los jerarcas ¿no? de entrenamiento profesional de forma que son unas fuerzas armadas sin moral donde tienen un grupo de cabecillas y algunos secuaces de cuadros intermedios que son patria y muerte con los maduristas chavistas que bueno ya sabemos que es un gobierno fracasado un grupo delincuente fracasado por la situación como está Venezuela voy a leer las razones a favor y en contra de una injerencia humanitaria a ver que opina usted la razón es que existen criterios de humanidad que en determinadas circunstancias prevalecen sobre el principio de soberanía de los estados y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados la crítica es que el derecho internacional humanitario no puede invocarse para justificar una intervención armada y se denuncia que en el último el fin último del término es proporcionar una cobertura de legitimidad al uso de la fuerza que dice usted a eso bueno que el caso de Venezuela es un caso muy particular porque primero tenemos un gobierno ilegítimo no reconocido por muchos países y luego tenemos una fuerza de invasión de los cubanos comunistas tenemos un tribunal de supremo de justicia en el exilio que nos da un aval legal para cualquier acción y también tenemos la asamblea nacional que si bien está compacada y diezmada por la ilegítima asamblea nacional constituyente es una asamblea nacional legítima generada por el voto del pueblo y en este caso esta intervención lo que estamos planteando nosotros es que también participa el personal venezolano en el exilio o en la diáspora tanto civiles como militares entonces una combinación de una intervención humanitaria subgéneris porque el país ya está impadido el país no funciona el país está tomado por unos delincuentes y lo que exigimos es que fuerzas internacionales o en conjunto con los venezolanos nos ayuden a rescatar la democracia venezolana bueno antes de darle la palabra al comandante Soto Roja yo quiero hacer solamente tres comentarios puntuales un poco para ubicar y que tengamos argumentos para la discusión acerca de el fundamento de lo que es una intervención de carácter humanitario las condiciones que se requieren para aplicar ese tipo de doctrina que fue acuñada en el año 2001 por una fundación que manejaron los canadienses en su momento en la ONU basándose en la teoría de la responsabilidad de proteger utilizaron utilizaron el caso de Kosovo utilizaron el caso dos casos más con respecto a justificar que la soberanía de los países que es un principio establecido en la carta de la ONU ya no era suficiente y que a la hora de que se estuviesen violando derechos humanos internamente en una nación la comunidad internacional estaba autorizada para reunirse y a través de bombardeos humanitarios como se hizo en Libia diezmar a la población civil la excusa es muy burda porque mientras ellos nos han aplicado medidas extraordinarias mediante un bloqueo sistemático haciendo imposible que Venezuela utilizando sus propios recursos pueda comprar medicinas medicamentos equipos médicos pueda comprar alimentos que no se producen aquí está siendo provocada por un tercero no es que el gobierno el estado no cumple con los derechos humanos porque en el caso de medicina y alimentación que son los dos flancos de ataque en este momento más sensibles porque no quiere sino simple y llanamente por razones externas y además bueno por razones propias a la dinámica de la economía venezolana estudiaron cuáles eran nuestras debilidades saben que dependemos en un 99% de la renta del petróleo empezaron con la baja en los precios provocaron una situación de contracción de la economía y además dificultan la compra de cualquier elemento que pueda aliviar esa situación pero además tenemos a unos señores que se dicen que son venezolanos yo tengo mis dudas yo creo que se queda corto llamar los traidores que además se fueron por el mundo de paseo con unos señores que lo financiaron porque esos también son los mayores traidores los financiistas que además pidieron que no nos aceptaran pago en oro que nos bloquearan las cuentas que no reconocieran al gobierno que además todo este bloqueo iba a tumbar a Maduro y no iba a afectar a los venezolanos bueno yo quiero que ese cuento se lo echen a quien no consigue hoy un medicamento yo quiero que ese cuento se lo echen hoy a quien no tiene los medicamentos para hacerse por ejemplo los tratamientos correspondientes a VIH porque además teniendo la plata nos la secuestran y nos deja que compremos los medicamentos y a quien está afectando eso a tirios y a troyanos entonces si es cierto ahí están los planes ayer se revelaba incluso el tema de un posible ataque por el Roraima están tratando de cercar geopolíticamente a Venezuela porque Venezuela es la joya de la corona los recursos de Venezuela pueden significar equilibrar la balanza geopolítica en favor de un bloque de poder que históricamente lo que ha hecho es expoliar a los pueblos cuyo además Bolívar se levantó en contra de ellos y nos lo advirtió por eso tiene tanto sentido haber comenzado por el ejemplo de Bolívar y de Chávez comandante ahora si le dejo la palabra bueno yo creo que estos dos personajes los conoce suficientemente el pueblo venezolano son unos pobres de solemnidad son unos cobardes y pusieron pies en polvorosa en los acontecimientos del 2002 el militar y el periodista y se fueron para los Estados Unidos este pueblo no no se junta con cobardes poderante nuestro pueblo puede estar descontento y cosas de esas pero a la hora de la verdad con gallinas no gallinas entre comillas no las gallinas actuales no se anota pues el pueblo venezolano es un pueblo si bien amable y abierto a todas las cosas es un pueblo reverde y no somos pendejos y nosotros con esta revolución bolivariana hemos logrado articular diversas generaciones de revolucionarios los que nos alzamos contra Pérez Jiménez contra el punto de fijismo los que apoyamos a la revolución bolivariana todo eso está articulado todo eso está articulado ellos dicen que los militares se van a vender y que los van a comprar por 100 millones de dólares que tal ya le pusieron presa bueno yo no tengo duda que haya algunos no digo militares sino incluso civiles que les hayan encontrado el precio comandante siempre hay Cacereón y su tiempo en 1810 el ministro responsable de finanzas en el gobierno provisional para defender los derechos de Fernando VII ahí hubo traidores pues es una minoría pero el grueso del pueblo venezolano sus trabajadores sus campesinos la gente de los barrios los soldados los cuerpos de seguridad la oficialidad que construyó Chávez la unidad cívico militar nosotros vamos a pelear y vamos a defender este país y se lo nosotros luchamos por el diálogo y por la paz porque eso nunca ha estado en guerra eso nunca han peleado eso nunca han pasado hambre no, eso son cobardes bueno, este viejo guerrillero sin buscárselo yo he estado en tres guerras y yo sé lo que es guerra y yo sé lo que es disparar y sé lo que es la vida clandestina y no aspiro eso para nuestro pueblo ni para mis hijos ni no luchamos por la paz por el diálogo por eso nos estamos reuniendo con todos ellos porque el diálogo no solamente se quedó allá en Santo Domingo no, 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 no nosotros hemos seguido una política de diálogo yo hoy hace poco dos veces he tenido hoy tuve una reunión como de dos horas y media con una madre de uno que está detenido que lleva ya cuatro años allí pues y me han escrito y están en una carta se los mandé a la Comisión de la Seguridad y la EFE y plantean el diálogo y plantean esta situación repudian esta situación pues o sea que iba a haber sorpresa si osan este intentar avanzar ya en una fuerza militar por Estados Unidos por Colombia por cualquier parte va a haber sorpresa más sorpresa que la de de la de 1902 con Cipiano Castro que se levantaron 100.000 venezolanos hay que ver lo que era 100.000 venezolanos para una población de 2, 3 millones de habitantes ahora estamos llegando posiblemente a los 28, 29, 30 millones de venezolanos el levantamiento va a ser de verdad más grande mucho más grande yo creo que en la familia mía que somos casi 500 por lo menos el 70% se alzará directamente pues empuñando las almas por eso no provoquen a los que todavía estamos quietos Rondón no ha peleado dejen quietos a los que están quietos aquí no va a pasar lo que pasó en Libia pasó en Libia se fue desmontando toda una situación pues poniendo los recursos allá en los centros extranjeros etcétera etcétera desmontando el ejército no, 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 no aquí hemos venido hablando y discutiendo desde la Comisión de Seguridad y Defensa nosotros nos hemos reunido con el alto mando militar no, no, no tres, cuatro horas con la dirección de los aviación la misma cosa con 1200 soldados aquí en Fuerte Tiuna con 800 soldados nos hemos reunido allá en La Guaira con la guarnición que está allá en los valles del Tui y los planes nuestros se han ido avanzando en la preparación de nuestras fuerzas armadas en la milicia que le ha llegado un millón a dos millones podemos llegar si nos montamos en esa situación o sea que hay con qué en una confrontación estrictamente militar mira hay ahí unos cañoncitos que dos personas y en una moto fue lanzada desde el sur de allá de San Juan de los Morros y llega directamente a La Guaira este viejo guerrillero estuvo alzado largo tiempo ahí en el bachiller y éramos una minoría buscándome dos mil soldados y nosotros no éramos más de cuarenta cincuenta y estuvimos tres cuatro años resistiendo allí con fal con escopeta con ñami y con sardinas las circunstancias son hoy de hoy hay una cosa que llaman chavismo que no solamente está en Venecer está en todas partes del mundo y si osan atacar tal como dicen estos bocateros este pueblo le va a responder podemos tener baja pero le vamos a responder claro tenemos que resolver muchas cosas urgente el problema económico porque el guerrillero y el soldado le preocupa en el combate dos cosas el combate y la logística y eso es fundamental ¿cómo ganamos nosotros la guerra de independencia? la batalla de Calabobo se concentró el mando ahí en San Carlos pero el que atira el paz venía con mil seiscientos veteranos guerrilleros soldados y cuatro mil reces y ahí había más de veinte mil hombres pelearon seis mil doscientos pero por cada combatiente tú tenías que tener un apoyo de siete hombres es el apresto pues el apresto el apresto que fue lo que hizo Chávez Chávez cuando llegó revisó ajá ¿con qué cuento? cuento con esto cuento con esto cuento con esto y diseñó un plan pero además diseñó un plan pensando en la multipolaridad por eso es que ellos necesitan ponerle la mano a Venezuela yo quería dar algunos detalles para podernos enfrascar en esa situación de lo concreto de lo concreto real de lo concreto real que es el tema de la lucha del neoliberalismo por recuperar espacios de poder así es de quitarnos lo que hemos avanzado en lo social y en lo político fíjense en este momento solo en Venezuela el capital chino es el 42% 24% Brasil 8% Ecuador 17% Argentina ¿qué significa esto? que entre China Rusia Sudáfrica Turquía India el propio Argentina y Brasil que son parte del nuevo G7 como lo denomina nuestro querido amigo Juan Romero estos imperialismos colectivos están tratando a través de distintas maneras de acabar con la posibilidad de que el mundo se convierta en lo que Chávez tanto nos planteó que es el mundo multipolar pero además fíjense hay otro detalle estos datos tenemos que hacer un corte ¿verdad? ¿do? ok yo termino estos datos y vamos al corte y después regresamos con lo que nos va a decir el camarada ok dele si bueno seguimos entre las causas que tenemos pendientes para entender por qué el ataque contra Venezuela pero ya no solamente contra Venezuela sino contra Sudamérica del imperialismo mundial nos decía Juan Romero en un micro que estaba revisando esta tarde que el Sudamérica tiene agua potable 17 millones de kilómetros cuadrados mientras que Estados Unidos tiene 6 millones de kilómetros Canadá 7 millones de kilómetros es decir en toda Sudamérica está prácticamente casi una vez y media el agua de cualquiera de esos países agua potable pero además en petróleo solo Venezuela tiene 3.3 billones de barriles Brasil 680 mil Argentina 480 mil 4.5 billones de barriles de petróleo tiene Sudamérica mientras que el Medio Oriente Asia Irán Cubay Yemen Qatar y todos los demás países tienen 1.8 billones de barriles pero además está el tema geográfico y es que lo tienen cerquitica a 5 días a 10 días de allí mientras que por allá tienen el peligro del estrecho de Hormuz las rutas navieras que por eso es Nicaragua no podemos perder de vista eso ellos están acelerando el plan de neocolonización de Sudamérica porque eso significa tener el control nuevamente de la fuente de recursos y materia prima barata para poder seguir desarrollando el capitalismo ya en su fase de mayor voracidad porque lo que aspiran es reducir el número de la población mundial para seguir acumulando más y más plata porque no se sacian eso es un sistema cuyo metabolismo cuyo metabolismo además se alimenta de la voracidad en los recursos acabar con los recursos pero además entonces ahora es de la esclavitud del hombre en una suerte de nueva esclavitud a través de la precarización del trabajo a través de las recetas del Fondo Monetario Internacional a través de liberar los controles ellos que controlan todo hasta lo que pensamos lo que decimos lo que comemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta ahora pretenden que estos estados nación que se recuperó la soberanía la independencia y la autodeterminación gracias a la constitución porque eso es una obra de Chávez a la bolivariana bueno gracias a eso entonces ellos pretenden derrumbarnos para ponerle la mano a los recursos baratos y para eso utilizan cualquier cantidad de artimaña yo le doy la palabra y después pedimos el video a propósito de este tema yo creo que la estrategia de ellos está clara desestabilizar a Venezuela caotizar al país y facilitar una intervención extranjera esa es su estrategia nosotros frente a eso hemos diseñado toda una estrategia para aplastar esa estrategia primero el presidente Maduro y con el legado de Chávez y de Bolívar plantea desde el punto de vista de las transformaciones que tenemos que hacer en el centro de la revolución la revolución del pensamiento la revolución del socialismo territorial el nuevo modelo socioproductivo los 15 motores hay toda una orientación de carácter general y estratégico lo que se trata de ahora es tomar las medidas correspondientes relativa a esa situación creo que hay que tomar medidas en torno a los precios el pueblo está esperando decisiones allí y la ley de los precios acordados bueno el acordado tiene que ser primero con la gente que produce que son los campesinos 15% calculando costos los que transforman los trabajadores 10% y los distribuidores 5% aquí hay que voltear la pirámide la pirámide es que los comerciantes y los distribuidores bueno se llevan el 90 el 100 y han creado toda esta situación lo que les da la gana lo que les da la gana acaban de publicar la lista por cierto que ya uno no sabe porque por redes sociales circula cualquier cosa pero yo viniendo de la empresa que viene Polar creo cualquier cosa comandante acaban de publicar o sea quien va a lavar ropa en este país con un kilo con un kilo de jabón 8 millones de boleros o sea que me la cuenten pues porque yo soy ama de casa o sea cuéntenme como vamos a hacer para lavar la ropa poniendo ellos los precios porque como tienen un oligopolio entonces ahí hay que ponerle la mano ahí la asamblea nacional constituyente tiene que legislar en cuanto monopolio y oligopolio no eso tiene que quedar absolutamente claro claro tanto en el nuevo texto constitucional no como ahorita sobre los traidores como estos señores etcétera etcétera por eso la comisión que tú presides bueno debe proceder de inmediato y el presidente de la asamblea quien hizo la proposición y la apoyamos por unanimidad bueno esa comisión ya debe presentar la propuesta correspondiente y proceder de inmediato si bueno la propuesta está presentada ya desde la semana pasada y estamos esperando únicamente que nos den el visto bueno pero tenemos ya un material la gente se sumó claro eso es una particularidad la gente se sumó y nos han mandado información cantidad de información hay medidas que son de carácter estructural y otras de carácter coyuntural ok eso hay que irlo dando yo he venido planteando desde hace mucho tiempo el problema que nosotros no podemos seguir desarrollando la concentración de poblaciones en los cuatro ejes el eje Maracaibo Zulia el eje Caracas Valencia Maracay el eje Puerto de la Cruz y el eje Guayana ya está el 90% de la población y los recursos de los petroleros están en el interior los recursos de agua entonces no pueden seguir estas ciudades creciendo así este debate empezó en el siglo XIX con Juan Blanco no fue posible con el punto de río lo iniciamos en el año 58 y no fue posible y hemos intentado esto en el seno bolivariano y todavía no le metemos el pico esa es la nueva geometría del poder la territorialización de la cual Chávez nos hablaba tenemos que también reorientar el problema de estas alcaldías claro eso es un absurdo no puede ser de repente hay estados que tienen 26 alcaldías y un millón de habitantes etcétera etcétera entonces eso tenemos que reordenarlo eso lo decía Chávez en la nueva geometría del poder el transporte nosotros no podemos seguir importando esa cantidad de vehículos diversos no, no, no tenemos que centrarnos los ferrocarriles es fundamental los tractores es fundamental tú no sientes Fernando que hay una especie de plan de demolición de todo aquello que Chávez dejó planteado establecido en cuanto a servicio prestación de servicio el tema de los ferrocarriles todavía la interconexión no se ha logrado que eso pudiera estar abaratando los costos de transporte el transporte público que no es público nada sino que está en manos de mafias de privados que cuando les da a ellos la gana lo paran lo suben bueno y hay una anarquía absoluta eso no es parte de un plan estratégico el ataque sistemático contra los campesinos por cierto mi reconocimiento a la marcha campesina que viene en camino claro hay que movilizar al pueblo claro y hay que montar un gabinete para enfrentar la guerra en función de la paz y las organizaciones tienen que estar pila en esta situación en una comprensión real de la situación y tenemos que desplegar los cuadros fundamentales que se agrupan en el chavismo conversando con la gente pero explicando las cosas hay que estudiar también hay que explicar el problema del dólar el problema del patrón oro como era antes cuando no había la economía del dólar en tiempos de Gómez López Contreras Medina etc. reía el patrón oro entonces ¿cuál era el cambio? 309 ¿cómo era posible que en aquella Venezuela de carreteras de tierra 3.000 estudiando nomás en las universidades el cambio sea 309 y ahora tenemos esta situación la gente ignora eso pero eso no es casual acuérdate que el ataque a la moneda por eso leí Arma Silenciosa ese documento de 1976 que además fue financiado por la fundación Rockefeller entendamos que detrás de toda esta guerra están los poderes los poderes históricos la corporatocracia los Rochi los Rockefeller que son los dueños de los bancos que son los dueños del sistema financiero que son los dueños de las plataformas petroleras y del sistema petrolero del mundo que tienen más de 300 años dirigiendo el mundo claro una élite burguesa que se ha apropiado de toda la economía real productiva del mundo y el capital especulativo transnacional se ha apropiado nosotros lo denunciamos de la liga socialista hace más de 50 años atrás claro claro aquí se agudiza porque hay una situación revolucionaria la revolución boliviana es esperanza de reacción popular no solamente para la región para el mundo aquí no estamos juzgando como te dice Rosalinda el destino de la humanidad denunciaba por eso el problema serio es derrocar la revolución bolivariana claro denunciaba a propósito de eso de el ataque a la revolución bolivariana denunciaba a Julio Escalona en días pasados el tema de la quinta columna y además hay una suerte de alergia por todo aquel que esté haciendo alguna crítica pero un proceso revolucionario vaciado de crítica y de autocrítica deja de ser una revolución o sea que hacer frente a ese enemigo que mutó que le encontraron su precio que está metido tomando decisiones y que esas decisiones algunas de ellas no apuntan precisamente a beneficiar al pueblo que hacer frente a eso como no solamente ya resistir es combatir y la palabra allí es muy importante la denuncia temprana la crítica la observación aquel que se está desviando de lo planteado por Chávez en el plan de la patria de lo planteado en la constitución que es el eje central que nos mueve a todos nosotros es posible una medida una liberalización de la economía en el marco del 112 constitucional eso sería como dice Walter Martínez bajarse los pantalones pues como hicieron los vecinos y aquí no es imposible por un largo tiempo el control de las divisas y de la economía tiene que estar en manos del Estado y en manos de la dirección revolucionaria la dirección tiene que ser única la unidad cívico-militar ahí no podemos afloar eso quien está creyendo eso bueno está como se dice olinando fuera el perón bueno a propósito de eso hay que ver incluso los otros procesos reducimos la revolución rusa Bolchevique del año 17 la NEC etc fíjese comandante precisamente por eso yo traje este libro que se llama el malestar en la globalización lo tengo aquí aquí no aquí de uno de los teóricos de la Joseph Stigl y quería además él le dedica en este libro a Rusia un capítulo entonces él dice los primeros errores fueron cometidos casi al mismo tiempo que el inicio de la transición para que ustedes sepamos todo Gorbacho y Yeltsin derrumbaron acabaron con la Unión Soviética pero además entonces aplicaron un programa de transición que es lo que intentan aplicar aquí algunos de esos fondomonetaristas entre ellos el señor Guerra y otros más que no vale la pena nombrar decía lo que desató una inflación que liquidó los ahorros y situó la cuestión de la macroestabilidad en el primer lugar de la agenda todos admitían que con una hiperinflación inflación con tasas de dos dígitos por mes sería difícil emprender una transición la primera ronda de terapia de choque eso son las políticas del FMI ¿para qué te llamó? ¿Le esperen? liberalización instantánea de precios además demandó una segunda ronda reducción de la inflación y después una mayor rigidez de política monetaria subir los tipos de interés ¿y qué pasó? yo les voy a resumir el cuento la estrategia del Fondo Monetario Internacional no funcionó el PIB en la Rusia posterior a 1989 cayó año tras año lo que había sido proyectado como una breve recesión de transición se transformó en una recesión de una década o más fueron 12 años parecía no tener fin la devastación en términos de pérdida del PIB fue mayor que la sufrida en Rusia en la segunda guerra mundial en el periodo de 1940 al 1946 la producción industrial de la Unión Soviética cayó 24% producto de la guerra en el periodo de 1990 al 1999 es decir nueve años la producción industrial rusa cayó casi 60% y el PIB 54% entonces antes de darle la palabra al comandante vamos a pedir el video número uno ¿ok? son unas declaraciones de un coordinador de la fuerza de izquierda unida en España para que veamos los efectos del neoliberalismo salvaje que por allí hay unos personajes que dicen que bueno que la solución es liberalizar ¿qué hacemos pues? la receta de los 80 y 90 vamos al video no quiero dejar de mencionar antes de darle la palabra al comandante Soto Rojas que se nos fue un patriota el 22 de julio a las 3 y 30 de la madrugada Carlos Araque mejor conocido como el flaco Elías hoy lo enterramos si señor honor y gloria honor y gloria yo la última vez que conversé con él estaba aquí en la hojilla por cierto y habló con Mario por precisamente la dolencia que tenía se lo comenté a Mario y Mario inmediatamente coordinó lo que estaba pendiente para atenderlo pero lamentablemente se nos fue honor y gloria al comandante el flaco Elías a nuestro querido Carlos Araque le dejo la palabra frente a este análisis del fundamentalismo neoliberal ya el fundamentalismo neoliberal fue experimentado en la región de América Latina y en el pueblo venezolano con el cero paquetazo de Carlos Andrés Pérez que era un conjunto de medidas de carácter coyuntural y estructural y la respuesta la dimos en febrero de 1989 los ahora que pretendan revir eso ahí va de aquella frase la historia se da como tragedia y fue una tragedia el fundamentalismo neoliberal aquí en Europa etcétera etcétera intentar nuevamente frente a esta situación difícil y compleja que tiene el pueblo venezolano resolverlo con medidas neoliberales sería una comedia y este pueblo no lo va a aceptar venga de donde venga el pueblo venezolano salió a la calle en los acontecimientos en febrero de 1989 y no hemos regresado estamos en combate estamos movilizados aquí no se rinde nadie la unidad cívico-militar el destino de este proceso está en los trabajadores venezolanos en la alianza obrero-campesina en la alianza campesino obrero y soldado ahí está la clave para resolver todos estos problemas y los recursos bueno tenemos aliados estratégicos tenemos la república popular china tenemos la federación rusa tenemos irán pero esos son aliados nosotros tenemos que partir de nuestra propia fuerza como plantearon los iranitas como plantearon los iraníes los iraníes nos dijeron muy claro hace 6 o 7 años después estuve por allá nosotros tuvimos que inventar incluso sin el apoyo de Rusia y sin el apoyo de China y por eso llegaron hasta la tecnología de bajar una cantidad de cosas y se convirtieron en una potencia tecnológica y se convirtieron en una potencia yo creo que aquí en Venezuela ya hay las condiciones objetivas y subjetivas materiales para definitivamente lanzarla con trofecina en el terreno económico y eso es lo que está esperando nuestro pueblo pues ya ya hay medidas que están allí que la gente la está planteando mira en pequeña escala nosotros con un grupo de amigos y de un campesino de Valle Gonape llamado Characo él se cansó de estar detrás del ministerio buscando que si los insumos que si las cosas y empezó a experimentar con el maíz amarillo y produjo una maíz que se llama maíz guanape no le puso su nombre no tiene que ser colectivo de su pueblo bueno ya en 10 puntos del país hemos sembrado pequeñas hectáreas de maíz amarilla estamos ahorita cosechando para volver a resembrar pues y ese plan lo acaba de conocer la ministra urbana no la conozco yo quedé a hablar con ella y ella dijo que estaba dispuesta a impulsar 5.000 hectáreas de maíz amarillo hay que ver lo que cuesta yo que casi todos los días subo por la carretera de la Guayra o por Tocabello y uno ve de noche esas gandolas de trigo que vienen de allá bien lejos de Rusia pues hay que ver el esfuerzo que hace el gobierno en buques en cosas en divisas no y cuando llegan entonces y cuando llegan entonces como no tienes un sistema de control eficiente y efectivo que controle cantidades entre lo que se importa dólares que es una de las medidas que nosotros estamos planteando dólares cantidades que se bajan del barco y esa a quien se le distribuyen y eso que esté casado con CENIA por eso es que entonces bachaquean la harina no 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 y 12 bolídeas no hay control sí entonces tenemos que ejercer el poder allí claro sencillamente pues el poder es ejercerlo y el presidente ya nos dio la orden los consejos comunales yo pues cuando me sale un tipo quejándose y tal ven acá 100 y pota 10 8 horas pero que te estás haciendo tú donde estás organizado con quien estás hablando en que comuna estás tú en que comuna estás metido yo vengo ahorita tú sabes que a mí me preguntaron eso en que comuna estaba yo yo le dije lo que pasa es que yo vivo en el este del este y los tipos no creen en eso entonces yo me tengo que arrimar a la comuna de lo que me quede más cerca de mi sitio de donde yo me movilizo pero en realidad las clases medias no creen en ese tipo de organización esa era una cosa que discutíamos el sábado claro porque la clase media que es la más afectada esos de aplastamiento entre los más ricos y los más pobres y una de las grandes beneficiaras resulta que es la primera que se voltea y una de las grandes beneficiaras pero por supuesto si Chávez llevó a la clase media del 8% al 42% hermano de que estamos hablando cuando en el 2013 aquí se sacaron las últimas estadísticas la clase media era el 42% y eso lo hizo Chávez eso no lo hizo más nadie un extraterrestre y la cantidad de urbanizaciones que se hicieron con la ley de indignación etcétera claro las medidas que se salvaron vehículos bienes materiales se salvaron casas completas y después cuando intervino cuando la estafa inmobiliaria ya se olvidaron de eso si se olvidan se olvidan fácilmente después que alcanzan porque ellos cuando están en el avance quieren ser burgueses y luego cuando le aplican las medidas neoliberales del fondo monetario vuelven a ser pobres entonces se unen con el pueblo por eso la alianza real es la alianza obrero campesina y soldados esa es la base de cualquier revolución quien se olvide esto amigo le aplican la estrategia lo que le están aplicando a Argentina lo que le aplicaron a Argentina lo que le aplicaron a Brasil es que se le quedaron derropados eliminar el control de cambio tú sabes que escuché la semana pasada una declaración de Macri que me sorprendió muchísimo porque Macri estaba diciendo que tenía que volver al control de cambio tú sabes lo que es eso claro si se les llevaron de buenas a primeras 20 mil millones de dólares que le pidieron al fondo monetario internacional necesitaríamos dos programas para explicar ese punto pero el gran derrotado en estos procesos de esta contra ofensiva imperialista conservadora que está muy bien definida en la declaración reciente del foro de San Pablo es el reformismo de izquierda es el reformismo de izquierda y yo lo puedo hablar con propiedad porque estuvimos largo tiempo hablando con los compañeros del PT y los radicales se salieron bueno que finalmente quedó el liderazgo de Lula allí y solo y así pasó un poco también con los argentinos testigos Saúl Ortega el ministro Mendoza y yo estuvimos desde las 8 de la noche hasta las 3 y media de la mañana con los principales jefes que decidían el proceso electoral porque la cosa estaba pareja allí ganando nosotros con poco tiempo y yo les dije vayan a votar aunque sea con el pañuelo con el pañuelo porque no podemos defender territorio y así ha pasado nosotros perdimos por ejemplo la vez pasada una alcaldía allí en Maturín por los lindos pues por eso Chávez fue muy sabio al final la última orden que dio cuando propuso al camarada Maduro unidad lucha batalla y victoria y Bolívar también nos lo dijo hace más de unidad en nuestra divisa tú no puedes en una guerra con diversidad de mandos los colombianos han sido derrotados varias veces y no han recuperado todavía porque no se han podido poner de acuerdo las 3 organizaciones militares allí por favor y así no pasó en el 60 no hay razón para que el partido comunista la dirección del partido comunista la dirección del mil no se hayan puesto de acuerdo en aquella lucha allí y así pasó con la junta patriótica del 23 de junio 1958 agrupamos una diversidad de fuerzas populares con la junta patriótica y una fuerza militar controlada totalmente lo que fue el 31 el cuartel de artillería que estaba en el oeste toda la aviación y no fue posible pusimos entonces a fortalecer acción democrática el partido comunista ADE y COPE y no el organismo popular que era la junta patriótica no teníamos una línea coherente de poder hoy la tenemos con Chávez que a veces despertó esta conciencia y le dijo al pueblo organicen no nos puede pasar lo que le pasó a los soviéticos que el pueblo no se constituyó en estado tenemos que construirlo en estado y defender el estado nacional que es lo que está en defensa el texto constitucional la sociedad justa y amante de la paz ¿quién es la sociedad justa y amante de la paz? el socialismo ¿sobre qué base? un nuevo modelo socio productivo que debe combinar creadoramente la propiedad estatal la propiedad comunal y la propiedad privada no somos enemigos de la propiedad somos enemigos del latifundio en la agricultura y del monopolio en la industria ¿sobre qué base un nuevo estado democrático social de justicia y derechos ¿y cómo se come eso? con la educación y con el trabajo el partido socialista unido tiene que ser un instrumento de educación permanente mañana nos vamos a concentrar en homenaje a Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez en una situación muy difícil y muy compleja de derrota del proceso de lucha armada justo con otro planteamos un proceso de rectificación y de ahí surgió la liga socialista con la llamada política del voto nulo en menos de un año organizó mil seiscientos hombres con doce cuadros que arrancaron allí bueno muchos de esos jóvenes tienen hoy responsabilidad en este país responsabilidad por eso todos los años ahí estamos rindiendo homenaje a la tumba de Jorge Rodríguez porque Jorge Rodríguez fue muy claro bueno al ejemplo el ejemplo al ejemplo yo recuerdo la primera reunión que hicimos así de masa muy clandestina porque bueno yo estaba muy buscado y puso que todos hablaran ocho o diez horas y al final tú ves lo que dijo Jorge ausencia de debate político ideológico ausencia de debate político en colectivo ausencia de un plan para dirigir programáticamente la situación y ausencia de balance y rendición de cuentas no estará eso que tiene que ver con estos obstáculos que hemos tenido en el problema del transporte en el problema de las medicinas y en el problema medicina transporte y alimentación no estará eso allí no estará eso allí por eso mi campamento es móvil yo ando por allí tal tuve hace diez días en Yaguaraparo ahí agarramos el el alcalde del elegido los siete concejales las comunas que están y los jefes de comunas y los del consejo comunal tuvimos tres horas y medio discutiendo el concepto de la planificación y ustedes están en capacidad de ser el primer municipio que se libere del hambre y de las colas aquí porque ahí hay cacao ahí hay café hay agricultura hay agua hay río y todo y son 36 mil personas ustedes pueden llevarse esa gloria sin embargo sin embargo todavía el empirismo entre nosotros la dispersión alcaldes que quieren que no democratizan las cosas el cabeceo el cabeceo no, no, no el pueblo general lo que sigue es la democratización del poder esto es lo que sigue el pueblo general tú sabes que esa tesis me recuerda sigo insistiendo con la idea de Chávez con la geometría la nueva geometría del poder porque Chávez cazaba no puede haber comuna si no hay verdadera democracia no puede haber comuna si tú no eres dueño de los medios de producción en ese espacio territorial no puede haber comuna si tú no eres parte de la defensa de ese territorio porque te pertenece es tuyo esa es la territorialización de la que hablaba Chávez frente a la geometría de la ocupación que nos aplican desde Colombia que es una tesis además desarrollada por Israel con Palestina y lo cercando y lo ocupando espacio en el caso nuestro ataque a la moneda comprando propiedades comprando propiedades para ir desplazando comprando casas en los barrios comprando fincas para ir desplazando porque además Colombia tiene otro grave problema que lo discutíamos incluso antes de comenzar y es el tema que ellos ya lo que están destinando para cultivo no les satisface el consumo de la población colombiana porque lo están dedicando ¿a qué? a la droga a la droga entonces si Venezuela les corta el suministro de los alimentos que si se están produciendo aquí se les presenta una crisis humanitaria pero en así a Colombia ¿por qué? porque todos lo están trayendo de aquí todos lo compran aquí y como devaluaron la paridad Bolívar peso incluso los pesos los están cambiando aquí y con eso me ponía un ejemplo el muchacho que me hace el transporte motorizado doctora una hamburguesa ya vale 100 mil pesos eso aquí equivale a 70 millones de bolívares ¿saben lo que es eso? un mercado de 15 días o demás o sea ¿de qué estamos hablando hermanos? lo hicieron es profeso el ataque a la moneda es es profeso ¿qué vamos a hacer? pues nos vamos a defender no solamente en la organización de lo pequeño como dice usted ajá con el maíz autóctono ¿qué vamos a hacer desde el Estado-Nación desde el gobierno para defender a la población frente al ataque y a la sinvergüenzura de que se nos está aplicando el plan Colombia además de manera pero descarada ya descarada ya no les importa ya no es no solamente lo militar porque lo que intentan acabar es con el símbolo que es el Bolívar que es Bolívar claro es Bolívar que es además el pensamiento emancipador de América ni siquiera Washington tiene la trascendencia que tiene Bolívar por lo emancipador de su pensamiento y ahí están las propuestas de Pascualina Curcio hasta ahora no lo han podido demostrar se está planteando equiparar el Bolívar respaldado con el oro y con todas esas cosas y tal porque a ellos si les es muy difícil bajar y subir el oro pueden hacer con el dólar pero con el dólar afectaría la economía hay que pensárselo porque hay varias propuestas hay otras propuestas además que plantean una cesta de commodity hay otros que dicen que no que tenemos que liberar que tenemos que rendirnos y que hay que como no hay nada que cuidar hay que eliminar el control de cambio el presidente Maduro que le ha tocado una situación muy difícil muy complicada el presidente Maduro y su laberinto pues pudiéramos decir prolongando a Bolívar y a García Márquez yo creo que tiene que conversar directamente con los trabajadores que están metidos en las fábricas directamente y con la gente que de verdad tiene mando y conducción de tropas ahí es clave la articulación democrática para un nuevo impulso porque viene un nuevo auge popular yo creo que es insostenible esa situación de Argentina de Brasil en Argentina hay un proletariado ahí peronista pues y eso se va a levantar a propósito de eso queríamos vamos a revisar el último video que tenemos pendiente que es el el video del foro internacional donde está Kicillof que es el número 3 vamos a ponerlo ahí a tiro vamos a pasarlo para después discutir con el comandante Soto Rojas me parece que las generaciones se crean con acontecimientos y con acontecimientos que obviamente tienen un ribete político pero tienen también un ribete económico son las dos cosas pero yo voy a hablar del acontecimiento político porque nuestra generación es hija de la vuelta de la democracia en la Argentina es parte es participante de esa primavera alfonsinista y creo esto es muy arriesgado yo creo que ese momento ese momento cuando uno pasa de ser niño empieza a ser adolescente adulto cuando entra a la secundaria por ahí debe andar es un momento donde las impresiones políticas que tiene más allá de lo demás que ocurre en la vida se vuelven imborrables haber llegado con todo ese ímpetu y lo que nosotros en aquel momento vivimos como la enorme traición de las leyes de impunidad como la enorme traición de las amnistías posteriores fue una especie de castración política para muchos pero en economía también ocurrió algo parecido en la economía también ocurrió algo parecido porque se empezó con algunas políticas heterodoxas se empezó con alguna resistencia a los organismos multilaterales de crédito pero eso terminó desembocando en lo que fue la década de los 90 y el neoliberalismo en su versión más álgida en su versión más amarga en su versión más descarnada que vivimos a partir del 91 en la Argentina y quiero decir algo más porque a eso me voy a referir para cerrar otra presa otra víctima de ese ataque despiadado fue el Estado fue el Estado el Estado y en la Facultad de Ciencias Económicas eso se consagraba como teoría y se estaba desde el púlpito de los docentes que el Estado no sirve para nada eso que se inicia en 2003 que también no es la mía pero lo vemos y eso es lo que les duele lo que les duele a nuestros enemigos que hay jóvenes yo no lo soy ya pero que se han forjado al calor de ese renacimiento de la política que se empezó en la Argentina en 2003 eso está marcando una nueva generación y yo entiendo por mi experiencia personal que también como la mía eso que ocurrió en momentos muy tempranos va a ser imborrable es permítanme irreversible entendimos porque nos lo dijeron pero entendimos por qué pasó que el Estado que el Estado puede ser también debe ser un instrumento de emancipación nosotros en Argentina tenemos un Estado rebelde tenemos un Estado tenemos un Estado autónomo tenemos un Estado independiente tenemos un Estado que lucha contra los poderes genuinos contra los poderes reales contra los poderes preconcebidos el Estado como ha demostrado los 90 porque es el mismo Estado argentino pero como ha demostrado ese contraste entre el Estado de los 90 un Estado ajustador un Estado que llevaba a la persecución un Estado represor y ahora tenemos un Estado que es absolutamente lo contrario que se ha convertido en un instrumento de emancipación pero se ha constituido en un instrumento de desarrollo se ha constituido en un instrumento de crecimiento se ha constituido en el principal en el más fuerte en un histórico instrumento de inclusión social entonces yo lo que pido porque Cristina nos enseñó que no es que hay que ver el crecimiento y la inclusión como lo vamos sopesando para ver que conviene que la única forma de crecer para un país como la Argentina es con el Estado al servicio de la distribución del ingreso y la riqueza ese es el único camino del crecimiento quiero escuchar grande Kicillof que fue el ministro de economía de Cristina Kirchner pero además una gran verdad porque nuestra constitución la maravillosa la bolivariana dice en el 112 que los fines óigase bien del Estado democrático social de derecho y de justicia se centran en la justa distribución de la riqueza que significa que esa renta petrolera porque no vamos a dejar de ser un país petrolero que esa renta petrolera se convierte en ingreso y el Estado nación fuerte cumpliendo con su papel interventor frente a las inequidades distribuye justamente y doy un dato antes de que llegara Chávez el Estado entregaba esa renta a los privados 113% es decir al pueblo no le quedaba nada porque además se endeudaba para darle a los ricos de este país después que llegó Chávez el 41% es lo que se le entrega a esos sectores no es cualquier cosa por eso detestan al modelo de Chávez y por eso han hecho todo lo posible por satanizar la subversión que significó Chávez Chávez fue el punto de fuga de la globalización mundial pero además yo digo como Atmanimeya Chávez es un plan para salvar la humanidad comandante le dejo los últimos a ver 5 minutos 10 minutos 5 minutos Chávez es pueblo es lo que tenemos que hacer con los liderazgos es lo que tenemos que hacer con Lula si Lula se transforma en Lula pueblo mira no van a poder no van a poder no van a poder no van a poder pues ellos tratan de satanizar llevar juicios que tal no 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 van a poder no van a poder yo creo que Venezuela es clave en la contra ofensiva popular porque aquí se han lanzado 3 3 ofensivas la ofensiva contra el neoliberalismo que fue con los acontecimientos de febrero del año 89 89 empezó Venezuela el único país que frenó eso de verdad después la ofensiva con Chávez ya era la cuestión de la propuesta programática uniéndose en torno a la figura de Chávez y el programa que es el texto constitucional porque ese texto era lo que perdimos con la disolución de la gran Colombia y la muerte del libertador así nosotros tuvimos casi 200 años sin programa había programas pero particulares de organizaciones pero un programa que entendiera y expresara todo el pueblo no hoy tenemos programa hoy tenemos programa y ahora con la nueva el nuevo texto constitucional tenemos que afinar porque ese programa no solamente va a recoger la lucha histórica antiimperialista que se planteó en 1811 somos libres de toda dominación extranjera no basta eso no hay que construirlo hay que construirlo y líquida la llamada burguesía nacional que al decir hace años de Orlando a Bravo es estéril y parasitaria y lo ha demostrado Pascualina la cantidad de millones que se le ha dado suficiente ya entonces tenemos que confiar definitivamente en el pueblo venezolano en la clase obrera venezolana en los campesinos venezolanos y eso articulado en un ejercicio de soberanía fortaleciendo el estado nacional etcétera etcétera yo creo que por ahí van los tiros pues pero creo que tenemos que zarandear todavía nuestro estado todavía no observo yo que hay un equipo de gobierno en todos los niveles de comprensión científica de la realidad histórica concreta nos falta eso y el pueblo lo que está instigiendo es eso cuando tú llevas las necesidades que tiene el pueblo por la presión de los alimentos del transporte te lo llevas al debate político y lo llevas razonando a las causas esenciales ese pueblo te acompaña y te atiende es la experiencia que tengo yo de la cantidad de pequeños foros y cosas esas a mí no se me va la gente de ninguna reunión a mí tampoco no se me va no, no, no por el contrario porque yo creo que uno más o menos se ha preparado en algo para entender el momento político y los análisis de coyuntura ahora tenemos que llegar con esos análisis con esas orientaciones que ya están trazadas a lo concreto real a lo concreto real y ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela y este congreso tiene que haber un cambio significativo y cualitativo en el accional yo cuando escuché del congreso del Partido Socialista Unido creo que se lo dije a Piñata antes se sabe cómo era la cosa y yo creo que hay cuatro cosas básicas uno tenemos que preparar un material que sintetice los elementos esenciales de la coyuntura mundial y nacional porque eso es clave en la guía la edición segundo ya es bueno un balance del Partido Socialista que son 10 años cuál es cuál es el balance de ese movimiento en construcción todavía el tercer elemento es un balance de la gestión bolivariana en los últimos 18 años muy bien me parece que eso es bastante falta que lea y luego un reglamento para avanzar en la democratización de todo porque eso es lo que exige el pueblo claro yo creo que ahí está la clave de resolver estas dificultades y limitaciones que son transitorias aquí hay todos los recursos yo comparo la situación del proceso cubano eso fue tremendo y ahí se resistió con la historia con el liderazgo de Fidel Castro y con arroz y con frijol y el proceso de la revolución porque dije que con Lenin eso lo dije al comandante comandante yo creo que tenemos que estudiar seriamente el proceso de la revolución bolchevique porque yo no he conocido ni antes ni después un colectivo sabio culto como ese equipo de hombres y mujeres que conformaron la insurrección de 1917 y fue la primera experiencia revolucionaria socialista del mundo yo te tomo la palabra porque fíjate que después de la debacle de la unión soviética el programa de shock que le prepararon a Rusia para quebrarla estuvo 12 años Rusia metida en ese mare magnum atendiendo a los llamados del neoliberalismo hasta que se diseñó un plan militar pensado además por gente culta tanques pensantes por tanques pensantes militar civil pero además la religión la iglesia cristiana ortodoxa y parieron un plan una estrategia para recuperar a Rusia y colocarla en el mundo sin negar la globalización porque entendían que el proceso cada día más iba a avanzar e iba a seguir avasallando a los estados naciones de ese plan surge Putin no lo olvidemos ahí hay un liderazgo trabajado muy fuertemente por un plan estratégico y hoy Rusia por cierto veía el capítulo de hoy de de este señor en RT que se dedica a la economía que hice report por cierto y la propia gente del Fondo Monetario Internacional reconocía hoy que Rusia había sido después de la aplicación de las sanciones de los Estados Unidos la economía mejor gestionada del mundo hoy gracias a un fondo de estabilización a ti te suena ese fondo de estabilización ese fue el fondo de estabilización que creó Chávez aquí y eso no lo dice Keiser Report el primero que creó eso para aplicarlo aquí en Latinoamérica con visión geopolítica del momento histórico que se estaba viviendo fue Chávez bueno hoy Rusia se recupera de una posible afectación de sus cuentas gracias a un plan estratégico político religioso militar y es hoy la primera potencia militar y ha logrado la unificación de los grupos porque ahí había cuatro fuerzas importantes pero por lo menos en política internacional se unificaron yo estuve ahí porque habían invitado a los presidentes del parlamento pero creo que ayudado no pudo entonces que yo fui con otros compañeros Jesús Faria y otros y bueno habían más de 30 presidentes de parlamentos del mundo representantes de todas partes y las encuestas de Putin en aquella época estaban sobre el 85% y hablando allí con los moscovistas que trabajan con la embajada y la cosa y tal dice que las movilizaciones en la Plaza Roja eran como en la antigüedad pues eran marchas pero voluminosas con motivo del 70 aniversario de las cosas y tal pues eso se ha logrado nosotros tenemos que avanzar como línea estratégica la unificación programática de todo el pueblo venezolano de toda la clase obrera venezolana de toda la nación venezolana nosotros tenemos que vamos a hacer con ese 20 30% de oposición que está aquí es como una especie de hueso duro y están en su peor crisis lo han dicho ellos mismos pero nosotros tenemos que trabajar esa gente esos pueblos claro y que vamos a hacer que vamos a hacer porque en lo político están vencidos pero en lo económico no 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 y allí es donde nos están afectando que vamos a hacer con Colombia pero estoy hablando de la base popular que ellos tienen allí que la usan electoralmente y la manipulan innegable y que ahora se sienten huérfanos porque estos se fueron estos cobraron y se fueron no lo dejaron solo y ahora están pidiendo una intervención a los que se quedaron o sea ustedes que son de oposición están pidiendo que los invadan y les tiren unas bombas y les tiren un bombazo ahí pues esa es la solución si esa es la solución bueno de verdad bueno pero creo que se van a quedar con los crepos hechos yo también nosotros hemos pasado muchos tragos amargos y esto lo vamos a superar y hay con qué hay que hay suficientes recursos este es un país rico el más rico país del mundo en todo el que nos haga creer otra cosa tiene un plan oculto y ellos temen porque un Bolívar fortalecido con los recursos naturales será una de las monedas más fuertes de la América Latina del mundo ¿quién proporcionalmente? claro nadie ¿quién proporcionalmente? nosotros somos la primera reserva de corredor del mundo por eso que están desesperados están desesperados pero no le han podido cuadrar las cosas pues ni siquiera el grupo de Lima pues por eso lo más peligroso puede venir antes de la elección del Congreso en los Estados Unidos comandante ¿por qué le digo esto? porque cambia la fuerza interna en los Estados Unidos los demócratas pueden tomar el Congreso y le van a bloquear todo al presidente pueden incluso sacarlo del poder y ya sabemos lo que puede venir detrás por eso él está moviendo sus fichas dentro del tribunal de la Corte Suprema para nombrar dos jueces y asegurarse la mayoría por allí o sea el juego está complicado y por eso creo yo incluso que llama a Putin nuevamente a una nueva a un nuevo encuentro a una nueva cumbre es decir hay que ver con atención los acontecimientos geopolíticos que están sucediendo porque entran en vigencia también las sanciones unilaterales e ilegales contra Irán que asumió Trump que asumió Trump sí, sí, sí eso puede significar un problema de dimensiones si decide Irán avanzar como no lo ha hecho anteriormente y allí Rusia juega un papel fundamental es decir nosotros estamos frente a acontecimientos desencadenantes de cambios geopolíticos y está cambiando muy bueno lo mismo en Turquía y Venezuela juega un papel fundamental hay dos puntos esenciales la victoria del pueblo sirio eso va a tener una cuestión muy significativa porque hasta antes durante largos años quienes ponían los muertos eran los palestinos siguen poniéndolos muertos pero ahora es todo el medio oriente que hay una crisis tremenda allí bueno ahorita hay enfrentamientos en los altos del Golán hoy por cierto le tumbaron un avión a Siria bueno está allí pues sí, está allí está allí la geopolítica cambia está la misma Europa el sur de Europa eso es un hervidero es un hervidero y está América o sea estamos el imperialismo está como cucaracha en baile en baile de gallina y nuestros pueblos tienen que tomar conciencia de esta situación y la vanguardia tenemos que estudiar sistemáticamente y estar muy bien informados hay que desplegar permanentemente las antenas y combinando toda la toda esta cuestión moderna pero hay una cosa que es fundamental el contacto humano con el pueblo no se puede eso no se resuelve no, no, no no eso es irreemplazable hay que tocar a la gente hay que tocar a la gente y hay que oír a la gente y hay que sufrir con la gente así es tú te tienes que poner en los zapatos del otro porque si no no eres un liderazgo que merece estar al frente de este proceso así es necesariamente tienes que estar allí allí que te vean la cara que sufres con ello pero que además buscas de solucionar el problema y lo atiende y lo atiende finalmente y le dices sí o no ya listo si no puedes solucionarlo mire hermano no lo puedo solucionar pero le das la cara lo oyes le pasas la mano ¿sabes? que la gente sienta que lo estás acompañando y no como en 2015 que la gente estaba haciendo cola y nosotros creímos que íbamos a solucionarlo nada más que con marketing nosotros tenemos que como decían los chinos no le des pescado enséñalo a pescar así es yo lo que alguna vez en el sector de familia es que tú eres agarrado pichirre no, no, no yo a nadie a nadie recomiendo para nada ni para gobernador ni para portero nada de esas cosas pero si si puedo conversar hablar y llegar sobre la base del diálogo y del debate acuerdo porque entre cielo y tierra no hay nada oculto absolutamente la humanidad la humanidad ha producido la humanidad ha producido el suficiente experiencia el suficiente conocimiento como para mandar al batreo de la historia y no se reproduzca más el imperialismo ya yo sueño con eso con la espada de Sucre que no sé dónde vamos a meter esa espada si va a ser que en Venezuela en Colombia en Sudamérica en el Medio Oriente en cualquier parte pero lo que sí yo estoy absolutamente seguro que en esa batalla final por lo menos estará un destacamento de hombres y mujeres llevándose esa gloria así es si para allá todavía respiramos allá estaremos yo aunque sea como guatanero me voy a llevarle un vaso de agua que bueno estos son los irremediables los irreductibles los que no nos vamos a rendir frente a ningún ataque bueno creo que le hice la gauchada Mario como corresponde gracias comandante mañana entonces el homenaje a Jorge Rodríguez a las 10 de la mañana en el cementerio general del sur ahí nos vamos a ver y bueno que pasen muy buenas noches y nos vemos saludos bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolucionario es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo XXI en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales